Ya como hoy, justo empezando ciclo Los planetas se alinearon Desafiantes, estamos justo en la mitad de esta etapa dorada El nuevo ciclo viene con una recarga necesaria Toda la energía para hoy El reality show más exitoso en la televisión colombiana El Desafío 20 años sigue cautivando a la audiencia con cada nuevo episodio En esta ocasión nos adentramos en los emocionantes avances del capítulo 98 Recordemos que tras una competencia intensa muy disputada, Francisco y Madrid tuvieron que despedirse definitivamente de la contienda Este momento marca el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo, en el que las expectativas están más altas que nunca Según lo que se muestra en el avance, los planetas parecen alinearse para convertir a Karen en la favorita indiscutible para llevarse el gran premio Mientras tanto, Andrea Serena, como siempre, nos recuerda que los participantes se encuentran en la mitad de la última y más crucial etapa de la competencia En este episodio veremos a figuras icónicas como el Tino y el pibe regresar Aunque esta vez aparecerán en pantallas para ofrecer a sus equipos valiosos consejos sobre cómo seguir adelante Trabajo de equipo Que recarga de energía Cambiará el rumbo de este juego La competencia para saberlo comienza hoy Desafío 20 años Estos mensajes no solo llenarán de motivación a los competidores, sino que también les arrancarán más de una sonrisa Mostrando la conexión especial que mantienen con sus mentores La competencia, por su parte, se endurece aún más Los hombres serán los primeros en enfrentarse a nuevos y desafiantes obstáculos En un adelanto, se observa a un participante, probablemente vi, caer en uno de los obstáculos Mientras que otro sufre un golpe por la espalda que, sin duda, se sintió En medio de todo, Karen continúa destacándose como una auténtica guerrera Mostrando su fuerza y determinación inquebrantables Su actitud no deja lugar a dudas Está dispuesta a todo para llegar a la cima Gracias por ver el video